Hola, soy Lola Bertet y quiero mandarles un abrazo muy muy fuerte en este 43 aniversario a ustedes, las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Gracias, gracias por enseñarnos a luchar, gracias por el amor que nos dan siempre, gracias por la alegría con la que luchan también, gracias por estar, son inmensas, no me alcanzan las palabras para describirlas, las quiero con el alma, son el ejemplo de lucha, son el ejemplo del camino a seguir, así que acá estamos en este momento difícil, abrazándolas igualmente, con memoria, con verdad y con justicia. Las amo.